Las autoridades buscan esta tarde al hombre que intentó raptar a un adolescente en Otaya a principios de esta semana. Los hechos ocurrieron cerca a una escuela y en plena luz del día. Ya Oscar Machado tiene la siguiente alerta. Acompañada de sus mascotas y de su hermana pequeña, Jackie Chávez camina a diario por la cuadra de su casa. Una rutina que pudiera llegar a su fin tras enterarse que un hombre trató de raptar a un adolescente en la esquina de la preparatoria San Isidro. No me siento segura porque estamos bien cerquita de la escuela y si lo hicieron en la escuela a lo mejor lo pueden hacer aquí donde vivimos. Según la policía de San Diego, el martes pasado como a las ocho y media de la mañana, un hombre se le acercó a un estudiante de 17 años de edad que caminaba por la avenida Caliente rumbo a clases y le insistió varias veces que se montara en el vehículo. Al ver que la joven ignoraba sus órdenes, él huyó. La policía agrega que el vehículo del individuo era un van color azul modelo Chevy Astro del año 90, posiblemente con placas de Baja California. Este es un retrato hablado del sospechoso, descrito como un hispano de 30 años de edad, de contextura gruesa, con cabello corto y bigote. Él vestía una gorra de camuflaje. A pesar que hoy no hubo clases en la preparatoria San Isidro, residentes aledaños temen por la seguridad de ellos y de sus hijos. Hay muchos niños por aquí, muchos, y salen y caminan y la bicicleta y todo. Por lo que esta madre ya está tomando medidas de precaución con sus hijas. Yo nada más dije que ya no los iban a mandar caminando. Que mejor se esperen a la escuela si por algo estoy viniendo o no llego en tiempo. Y si es que van a caminar, que lo hagan en grupo. Ya Oscar Machado, Noticias Univisión San Diego.